E-E-E-E-E-E Estudio 512 Esto dice así ¡Yo soy feliz! No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre hasta el fin, mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundas que te dejan alcanzar y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienes final. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, no ha cambiado nada mi sentir. Nunca es suficiente para mí, aunque me haces mal, te quiero aquí, mi corazón estalla de dolor. ¿Cómo evitar, cómo evitar, que se fracture en mí, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundas que te dejan alcanzar y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienes final. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienes finales, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar.